Buenas noches gente, buen sábado a la noche porque hoy es sábado a la noche. Hoy una recetita vamos a hacer vacío, asado y una morcillita, simple, tranquilo. Acá ya tengo calentada la parrilla rellena, la puse a calentar, vamos a ponerle lo vacío. Bueno, la porcicita la ponemos después, así que bueno, hoy ya tengo el vacío puesto, ya está salado, perdón que no hemos preso, pero ya está salado, ya recondimenté todo, así que bueno, lo vamos a hacer bien tranquilito porque tengo un invitado que está demorado, así que lo vamos a hacer tranqui, tranqui. Acá ya tengo la bracita hecha, tengo un poquito de leña arriba, y bueno, nada, así que en un rato seguimos. Bueno, infaltable, antes del asadito de lo que estamos haciendo, vamos a picar una longaniza, picante, me dijeron, está picantísima, así que vamos a probarla. Y si está picante, ¿qué tenemos que hacer? Si está picante, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, bajar el picante, gente, bajar hay que bajar el picante. Voy a hacer, o no, al vino este, Don Davía, me toca ya. Así que, vamos a probar, si es verdad que está picante. Ahí le digo si está picante o no. Está picante o no, está picante o no, es verdad, está picante o no. Pero está buenísimo. Salud, gente. En un ratito seguimos, eh. Vamos a ver truths. Vamos a ver. Salud, gente. Vamos a ver. Sólo paso o no. Vamos a ver juntos como pareiceps. Vamos a ver, aunque vuelte a ti me paseo para nada 6 veces 2 veces 2 veces 2 veces 3 veces 3 veces 3 veces mammoth 3 veces 2 veces 3 veces 1 veces 2 veces 4 veces. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.